Hola, 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 notitubers, como andan cracks, bienvenidos a un nuevo video amigos Ojito porque la noticia sigue y la comunidad ha estado asegurando que Domi le jugó a Pintia para grabar los clips Esto es lo que al parecer están enviando muchos seguidores Unas pruebas en las que aparentemente se ven las habilidades, la misma ropa en ambas partes Es decir, en videos de Pintia y en videos de Domi Lo que trae un gran interrogante para todos ¿Y será esto verdad? ¿Será que Domi le jugó la cuenta Pintia para grabar esos clips? Y supongamos si esto fuera así ¿Por qué la comunidad se puso tóxica? ¿Y por qué lo han tomado de esta manera? Asimismo han crecido y han salido muchos youtubers sacando clips Y en ocasiones a muchos les podrían haber jugado la cuenta No estamos asegurando que esta cuenta haya sido jugada para el clip por parte de Domi Solo es un ejemplo Ahora mismo dejamos todo a tu comentario Si crees que está bien para grabar un video Que se pueda jugar una cuenta para un clip para Youtube O si de ninguna forma podría ser esto posible Los comentarios están abiertos para que dejes tu opinión Por favor amigo, deja un buen like ahora mismo Y suscríbete al canal para disfrutar todas las noticias Seguimos con más acción amigos Los Versus son lo mejor de todo el norte Sin duda alguna Deja un like y comenta si esto te parece Si crees que este modo de juego es el mejor de todos Y debería estar oficializado por parte de Garena Ahora mismo Y para todos poder jugarlo de manera muy pero muy divertida Incluso pudiendo curar a compañeros Que no sean de nuestra misma escuadra Pero si de nuestro mismo team Todo esto es lo que la comunidad está pidiendo El día de hoy Seguimos con más noticias Porque el brasileño Popularísimo Por sus TikTok Y sus grandes jugadas Level Up Du Galera Para el Mundo Logró hacer colaboración con Steven TC El líder del Team 320 La comunidad del TC del Norte La guerrilla Toda esta colaboración sin duda alguna Fue un gran éxito Número 1 en tendencias Un junte para la historia Level Up y Steven Déjate ahora mismo saber Que tal te pareció este junte Seguimos con más acción amigos Sin duda alguna El tema de la comunidad tóxica Es algo que hay que mejorar en el norte Ya que todos los youtubers Crean contenido Todas las personas Están vinculadas a la comunidad De Free Fire De ninguna manera Podría ser solo una Así que esperamos Que haya mucho apoyo De parte de todos ustedes Los que ven los videos Para las demás personas Recuerden que estamos En los tiempos Más difíciles De la humanidad Ahora mismo amigos Chau chau Deja un buen like Si no lo has dejado Crack Y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!